Quiero una tarde frente al mar, quiero soñar, quiero comer y no tener que trabajar Quiero hablar conmigo mismo en otras dimensiones, para encontrar el puente entre mi mente y mis emociones Quiero aprender y no tener que estudiar, quiero nadar en el viento, quiero volar en el mar y bailar lo que siento Y con el momento sentarme a tomar, quiero mandarlo todo para la mierda Y que nada importe, gane o pierda, sin pasaporte ni fronteras Vivir no es una carrera, no, así que vamos con el viento Pienso en decirte lo que siento, quiero perderme en tu falda Para encontrarme en tu alma, quiero un par de cosas pero no me hace falta nada Tengo el calor y tengo el frío, tengo el dolor y el placer de saber Que nada de esto es mío, tuve tu amor y tengo tu olvido Tengo un par de canales de televisión para quedarme dormido Tengo paz, tengo amor, tengo depresión, tengo sexo en el baño, en la sala y en la habitación Tengo la mala costumbre, tengo la mala costumbre de no escuchar a mi corazón Y a veces lo mando, todo para la mierda Y nada me importa, gane o pierda Sin pasaporte ni fronteras Vivir no es una carrera Así que vamos con el viento Pienso en decirte lo que siento Quiero perderme en tu falda Para encontrarme en tu alma Quiero un par de cosas pero no me hace falta nada Quiero un par de cosas pero no me hace falta nada Quiero un par de cosas pero no me hace falta nada